Sí, ese es el objetivo, espero que lo podamos cumplir y bueno, más que nada poder participar, digamos, de los torneos que se aproximan y seguir siendo parte, digamos, del seleccionado. ¿Te sorprende que haya tanto Racco Infemilio, que haya crecido tanto en la provincia? Sí, fue un esfuerzo muy grande, costó, digamos, y bueno, esperemos que siga creciendo y gracias a los periodistas, gracias a la discusión que hacen, creció mucho más, digamos, de lo que pensábamos. Bueno, ahí está, fuertes los aplausos a la Guardiola.